El Tribunal Supremo del Reino Unido dictaminó este miércoles que el Parlamento Autónomo de Escocia no tiene competencias para convocar un referéndum de independencia consultivo sin el consentimiento del gobierno de Londres. La justicia alega que la unión entre Escocia e Inglaterra es un asunto reservado del Parlamento Británico. Por su parte, la ministra principal de Escocia, la nacionalista Nicola Sturgeon, dijo que respeta la decisión del Tribunal Supremo Británico, aunque se mostró decepcionada y manifestó que continuará su pelea por celebrar el referéndum. En Londres, el gabinete del primer ministro Rishi Sunak considera que el dictamen ha dejado claro que el trabajo constructivo con el gobierno escocés continuará. La intención de Escocia era convocar un referéndum consultivo el 19 de octubre de 2023.